Hoy en Dato Novelero te mostramos el antes y después de los personajes de la hija del mariachi. Teniente Guadalupe Morales Alfa Acosta es la actriz mexicana que dio vida a la enamorada Teniente Guadalupe Morales. Alfa comenzó su carrera artística en el año 1993, pero en 1995 protagonizó la telenovela Morelia, la cual le dio gran fama internacional. Su último proyecto fue en la película The Juniors y la Fórmula Imperial. En la actualidad, Alfa, a sus 49 años de edad, se encuentra radicando en Canadá y se dedica a dar charlas de entrenamiento en inteligencia emocional, y tras 16 años aún sigue siendo muy hermosa. Comandante Leonardo Salas Daniel Lugo es el actor puertorriqueño que dio vida al aburrido y perfeccionista comandante Leonardo Salas. Este gran actor empezó su carrera astral en 1970 con la serie televisiva Entre el Puñal y la Cruz, y su último proyecto fue en 2020 con la serie 100 días para enamorarnos. Hoy en día Daniel tiene 76 años de edad y podemos verlo lucir así. Raúl Oliverio, El Mañanitas Horacio Tavera es el actor que da vida al inocente Mañanitas. Horacio es un actor colombiano con una extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento. Empezó su carrera astral en 1988 en la novela colombiana Amar y Vivir, y su último proyecto fue en 2019 con la serie El Bronx. Hoy en día y tras 16 años podemos ver, contra todo pronóstico, que el Mañanitas dejó de vivir con su mamá y ahora tiene una banda de rock. Creo que es muy obvio que sí. Lourdes, Esmeralda Pinzón, es la bella actriz que dio vida al amigable Lourdes, la novia del Mañanitas. Esmeralda comenzó su carrera un año antes de interpretar a Lourdes, es decir, en 2005 con la serie colombiana La Tormenta, y su último proyecto fue en 2021 con la serie Enfermeras. En la actualidad, la bella Esmeralda tiene 40 años de edad, y luego de 16 años podemos verla lucir así. Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón ¿Cómo no recordar a la singular Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón, La Vengadora de Zupía? Este singular personaje fue interpretado por la talentosa actriz Luces Velázquez, quien también es conocida por su personaje de Berta en la novela colombiana Yo soy Betty la Fea. Luces ha estado en el mundo de la actuación desde 1986, y su último proyecto fue en 2021 con la serie Café con Aroma de Mujer. Hoy en día Luces tiene 66 años de edad y podemos verla lucir así de espectacular. ¡Algo anda mal! Claro que no, pero así como sus personajes, Luces es muy divertida y suele publicar algunas ediciones en sus redes, y su apariencia no ha cambiado mucho a pesar de los años. Don Carlos Malagón Alfonso Ortiz es el actor que dio vida a Don Carlos Malagón, el dueño del bar Plaza Garibaldi. Alfonso, a lo largo de su vida, fue parte de innumerables producciones. Empezó su carrera actoral en 1959 con la película La Pandilla se Divierte, y su último proyecto fue en 2020 con la serie de televisión El Robo del Siglo. Lamentablemente, este gran actor falleció el 12 de noviembre de 2020, víctima de un infarto a los 74 años de edad, dejando un gran vacío en el mundo del entretenimiento colombiano. Doña Raquel Alejandra Borrero es la actriz que dio vida a Doña Raquel Santana de Guerrero, la mamá de Rosario y Lucía. Alejandra empezó su carrera actoral en 1986, y desde entonces no ha dejado de participar en películas, series y obras de teatro, llegando a ganar 12 premios a Mejor Actriz. Además de que en 2021 recibió por parte del gobierno de Francia la Orden de Caballero de las Artes y Letras, por su contribución al arte en el ámbito internacional. Hoy en día, Alejandra tiene 59 años de edad, y gracias a sus redes sociales podemos verla lucir así. Lucía Laura Torres es la talentosa y joven actriz que dio vida a la pequeña Lucía Guerrero, la hermanita menor de Rosario y fiel cómplice de Francisco Lara. Laura nació el 2 de febrero de 1993, empezó su carrera actoral a la corta edad de 13 años, precisamente con la hija del mariachi, y luego de esta fue parte de otras producciones como Flor Salvaje, y su último proyecto fue en 2019 con la serie La Gloria de Lucho. Hoy en día, Laura tiene 29 años, y tenemos que hacernos la idea que nuestra pequeña escuincla ya creció y se ha convertido en una bella mujer, que lamentablemente se ha alejado de la actuación, pero no de las cámaras, ya que su pasión es la fotografía. Rodrigo Román, alias El Monumental Rorro Sin duda, todos recordamos al excéntrico Rorro, o mejor presentado como El Monumental. Andrés Hurtado fue el joven actor que dio vida a este singular personaje. En 2006, Andrés fue ganador del concurso Factor XS, y fue en ese mismo año que decidió explorar su faceta como actor en La Hija del Mariachi. Luego de su destacada actuación, Andrés poco a poco desapareció de la farándula, pero siguió dedicándose a su carrera como músico. ¿Pero qué ha pasado? Y sí, aunque no lo creas, hoy en día Andrés tiene 29 años de edad, y podemos decir que de aquel niño pícaro solo queda el recuerdo, pues tras 16 años Andrés descubrió otra pasión, la cual es el fisicoculturismo, pero no deja de lado su carrera musical. Sigifredo Santa Cruz Luis Eduardo Arango, uno de los actores más queridos y respetados en el mundo de la televisión colombiana, fue quien dio vida al correcto Sigifredo Santa Cruz, uno de los mariachis con más experiencia del bar Plaza Garibaldi. Este gran actor ha participado en más de 32 producciones de cine y televisión, siendo las más populares la hija del mariachi, la prepago, los canarios, entre muchas otras, además de haber sido ganador de tres premios al mejor actor. Luis Eduardo tiene actualmente 71 años de edad, y tras 16 años podemos verlo lucir así en sus redes sociales. Leticia Gudelo Diana Ángel es la bella actriz que dio vida a Leticia Gudelo, la mejor amiga de Rosario y quien lleva 5 años perdidamente enamorada de Fernando. La serie que lanzó a la fama a Diana fue Francisco el Matemático, y fue gracias a esta que recibió su primer premio a mejor actriz de reparto. Pero Diana Ángel no solo es actriz, sino también ha construido una sólida carrera como cantante. Hoy en día Diana tiene 46 años de edad y podemos decir que sin duda el paso de los años solo ha logrado que la belleza natural de Diana aumente día a día. Fernando Molina Mario Duarte es el gran actor que dio vida a Vladimir Fernando Molina, o mejor conocido como el Mil Amores, un mariachi conquistador, mujeriego y el mejor amigo de Francisco Lara. Mario Duarte es también conocido a nivel mundial por su papel de Nicolás Mora en la novela Yo soy Betty la Fea, además de ser el vocalista de la banda de rock La Derecha. A lo largo de los años, Mario ha participado en variedad de proyectos televisivos, siendo el último de estos Café con aroma de mujer, en 2021. En la actualidad Mario tiene 56 años de edad y gracias a que es muy activo en sus redes sociales, podemos verlo lucir así y como siempre mantiene su alma rebelde por el que es conocido en todo el mundo. Virginia Estefanía Borges es la gran actriz y modelo que dio vida a la malvada Virginia. Estefanía consolidó su carrera como actriz gracias a esta serie, y desde entonces no ha dejado de deslumbrar por sus papeles en novelas exitosas como Mesa para 3 y Joé, la leyenda. Su último proyecto fue en 2017 con la serie Hermanos y hermanas. En la actualidad, esta talentosa actriz dedica gran parte de su tiempo a mantener un estilo de vida fitness y saludable, y así es como luce a sus 41 años de edad. ¡Cielos, qué macizo! Javier Macías Nicolás Montero es el actor que dio vida al abogado Javier Macías, quien está perdidamente enamorado de Rosario. Nicolás se ha destacado por sus magníficas actuaciones, tanto en obras de teatro, películas y novelas televisivas. Su último proyecto fue en 2019 con la serie Más Allá del Tiempo. Además de ser actor, es también el actual secretario de Cultura de Bogotá, y así es como luce a sus 55 años de edad. Manuel Rodríguez El coloso de Jalisco Sin duda, uno de los enemigos más respetables de Francisco Lara es el gran coloso de Jalisco, quien fue interpretado por el talentoso actor Gregorio Pernia, quien se hizo conocer a nivel mundial gracias a su personaje de Titi en la exitosa serie Sin Senos No Hay Paraíso. Este talentoso actor demostró también que tiene una gran habilidad como bailarín y cocinero, y hoy, tras 16 años de haber interpretado al gran coloso de Jalisco y a sus 51 años, podemos decir que los años le han sentado muy bien. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Emiliano Sánchez Gallardo Francisco Lara Mark Thatcher es el apuesto actor que dio vida a Emiliano Sánchez Gallardo, o también conocido como Francisco Lara, el Príncipe de México. Este famoso actor mexicano empezó su carrera actoral en 1998, y desde entonces ha participado en más de 30 producciones televisivas como La Reina del Sur. Hoy, 16 años después de haber interpretado al romántico Príncipe de México que enamoró a más de una, podemos decir que entre más años, más ha puesto, pues a sus 44 años de edad sigue enamorando con su bella sonrisa. Rosario Guerrero Quien no ha quedado maravillado por la belleza y dulzura de Rosario Guerrero, el lucero de México. Este bello personaje fue interpretado por la talentosa actriz y bailarina de ballet Carolina Ramírez, quien es una de las actrices más importantes y reconocidas de Colombia. Carolina empezó su carrera actoral en 2002 con la miniserie La Lectora. Luego de su participación en La Hija del Mariachi, uno de sus proyectos más exitosos fue La Reina del Flow. Hoy en día Carolina tiene 38 años de edad, y es como si los años no hubieran pasado por ella, ya que nos sigue deslumbrando con su belleza y talento. Y hasta aquí el dato novelero de hoy, espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y pasar el dato a tus amigos. Gracias por vernos, me despido, hasta la próxima.